Todos los hermanos acaban de hacer una pedazo de pingos. Perdón, perdón. ¿El qué? Mira a la derecha. A todos se tienen que pegarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué poronga? El pinche nepe, pero ¿el qué? Oye, ¿me enseñaste el pito? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Quién nos hemos perdido? A lo mejor lo tienes que haber dicho… Eh, perdona, perdona, chicos, que era una conversación privada de mi casa. No, 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 no.